En este vídeo vamos a mostrar cómo crear un nuevo dispositivo y asociarlo a un proyecto. Para ello, dentro de la plataforma nos situamos en S-Devices, donde podremos ver todos los dispositivos previamente creados. Para crear uno nuevo, damos a Crear dispositivo. En esta opción nos pedirán una serie de datos. El primero de ellos será la MAC del mismo dispositivo que queremos asociar. Esta MAC podemos encontrarla accediendo por acceso remoto al dispositivo y tecleando el comando ifConfig, el cual nos devuelve, entre otros datos, la MAC del dispositivo que queremos asociar. El siguiente dato que nos pide es la ubicación de este dispositivo. Esta ubicación es orientativa y no tiene por qué ser exacta, pero para este ejemplo vamos a seleccionar la sede de Indra encontrada en Alcovendas. Una vez seleccionada la ubicación del dispositivo, añadiremos una breve descripción. Y posteriormente, este dispositivo lo asociaremos a un proyecto y a un entorno creados en el vídeo anterior. Una vez guardado, nos salta el indicador de que el dispositivo se ha guardado con éxito. Y como podemos ver, el dispositivo se ha creado, pero todavía no ha sido conectado a los canales ni de control ni de negocio. Como podemos ver en el proyecto creado previamente, ya tenemos asociado el dispositivo. Ahora faltaría conectarlo a los canales de negocio y de control que veremos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.